Gracias, Presidente, bufete directivo, diputados y diputadas. Primero, gracias a Dios. En segundo lugar, a la comisión que estudió el proyecto y decide dar un voto positivo. El dispositivo de esta resolución contiene tres peticiones. A saber, son las siguientes. Primera, la construcción de una cancha de fútbol para el municipio de Juan Herrera. En la provincia de San Juan, es el municipio donde más se ha desarrollado esta disciplina. Sin embargo, carecen de una cancha propia para la práctica de esta disciplina. Acesan a los terrenos de la plaza ceremonial indígena y ahí, de una manera irregular, practican este deporte. Por tanto, se hace necesario que el Estado intervenga a través de la institución correspondiente y le construya una cancha de fútbol al municipio de Juan Herrera. Segundo tema, una cancha de voleibol. Es de mucha preponderancia para el municipio. Muchos jóvenes, tanto masculino como femenino, femenina, perdón, se dedican a esta práctica. Pero carecen de instalación deportiva. Precisamos lo mismo de la pelota, el deporte rey. Hay liga de béisbol. Muchos jóvenes se dedican a la práctica, pero no tienen un play. Para practicar este deporte, utilizan el de sobol. Lo hacen de una manera irregular y muchas veces tienen que trasladarse a San Juan de la Maguana, el municipio cabecera, al estadio Hermano Suárez, para practicar este deporte. Por tanto, le pedimos al señor presidente, al ministro de deporte, que nos escuche en esta petición y que a esa tierra de los chicharrones, de la plaza ceremonial indígena, un municipio que tanto aporta al producto interno bruto, se le construyan estas instalaciones deportivas para que esta disciplina deportiva se desarrolle en el municipio. En ese sentido, pedimos el voto favorable de los honorables diputados y diputadas para este proyecto de resolución. Gracias, que Dios le bendiga. Gracias, don Melido.